Buenas tardes hermanos y hermanas. Es un gozo verlos en la casa de oración en esta hora de la tarde o de la noche ya casi, no es tarde todavía, solamente se oscurece afuera. Así que bienvenidos todos hermanos, yo sé que ya han recibido su bienvenida, pero todavía no les he dado la bienvenida a ustedes. Ustedes saben el reglamento de lo que es la pandemia, ¿verdad? No les pude estrechar la mano cuando ustedes entraron ahí, no les pude dar un abrazo, no es porque estoy enojado con ustedes, no, sino porque es así el reglamento, ¿verdad? No nos podemos estrechar la mano, tratamos de cumplir al pie de la letra, ¿verdad? De lo que es la ley sobre lo que es la pandemia, siempre les recuerdo sobre eso. Así también, bienvenidos los hermanos que nos están sintonizando a través de la página de Facebook de la congregación Jesús Salva aquí en Maragua, Washington. Les invitamos que se queden con nosotros durante este mensaje de hoy y les invitamos también que busquen su Biblia porque vamos a estar usando la Biblia. Así, amados hermanos, el tema de hoy es el cuerpo visible de Cristo en el mundo. Amén. Entonces, ese es el tema que vamos a estar desarrollando hoy en esta hermosa tarde. Pido a cada uno de ustedes, hermanos, de inclinar su rostro y pedimosle a Dios que Él nos dé el conocimiento y que nos dé un corazón receptivo a este tema en esta hora de la tarde. Padre bendito, soberano, grande y maravilloso, pusiste las estrellas donde están, la luna y el sol en su lugar, porque tú eres omnipotencia. Nadie puede tener el poder que tienes, aunque hay hombres que tratan de llegar y quieren ser como tú, pero eres un Dios único, eres un Dios inmutable que no cambias ni regeneras, sino existes desde el comienzo, antes. No llegaste a existir, como muchos están diciendo, sino siempre has sido Dios. He aquí en esta hora de la tarde, junto con tus hijos que se congregan en este lugar, inclinamos nuestro rostro delante de ti, como parte de nuestra reverencia y nuestro sacrificio vivo, que es nuestro cuerpo racional, como dice tu palabra. He aquí el tema que vamos a desarrollar con tus hijos, el cuerpo visible de Cristo en el mundo. Ayuda a cada uno de tus hijos poder ser receptivos a este tema, que ellos pueden recibir un poquito de tu palabra. Yo sé que con tanta estrés y con tanta preocupación que hay hoy en este mundo, nos es difícil de captar ese mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Soberano, no tengo el poder ni tengo la capacidad de cambiar la mente de tus hijos, pero el Espíritu Santo que mora en ellos puede hacerles cambiar, transformar y crecer día tras día a través de tu palabra. Ayúdanos, pues, a desarrollar este tema en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Amén, hermanos. Nuestro tema es el cuerpo visible de Cristo en el mundo. ¿Cuál es nuestro tema, hermanos? El cuerpo visible de Cristo en el mundo. Ah, ahora sí, aprendieron. Qué bueno, hermanos, están despiertos. Hago una pregunta. ¿Alguien aquí entre nosotros ha visto el cuerpo de Cristo? Que levanten la mano. ¿Alguien aquí ha visto el cuerpo de Cristo? En verdad el enemigo ha cegado a la iglesia para no ver el cuerpo de Cristo. Hay unas iglesias han creado un cuerpo falso de Cristo y lo tienen colgado en sus templos o en sus altares. ¿Cierto o no es cierto? Pero ese no es el verdadero cuerpo de Cristo. Ni así se ve. Y otros han puesto una imagen de Cristo en su mente. Y todo esto es plan del enemigo. Siempre hago esta pregunta. Cuando alguien te dice Jesucristo y se te dicen dibuja a Cristo ahorita mismo. Y usted saca su papel y dice y empiezas a dibujar a Cristo. ¿Cómo lo dibujarías a Cristo, hermano? Yo sé que ustedes no me van a contestar porque... Pero cada uno de nosotros tenemos un cuerpo visible o una imagen de Cristo en nuestros ojos. Hay unos tienen un Cristo con pelos largos y rubios y ojos azules y delgado con su six-pack. Y hay otros tienen un Cristo de imagen hipster. Los que entienden que es un hipster entienden lo que estoy diciendo. Todos tenemos una imagen, un cuerpo de Cristo en nuestra mente. Entonces cuando hago la pregunta. ¿Hay alguien que ha visto el cuerpo de Cristo? Bueno, quizás usted dice sí, ¿verdad? Hermanos míos. Así que usted y yo tenemos una necesidad de ver el cuerpo de Cristo literalmente como es. Hoy vamos a ver el cuerpo de Cristo. Así que no se vayan a asustar. Ponen sus cinturones y pónganse cómodos porque hoy vamos a ver literalmente el cuerpo de Cristo. Amigos que están en Facebook, quédense con nosotros. No voy a hacer magia porque yo no soy un hechicero ni yo no sé hacer magia. Así que... Pero hoy vamos a conocer el cuerpo de Cristo. ¿Están listos? Tienen miedo. Quizás ustedes dicen, nunca hemos visto algo así. En la Biblia... En la Biblia, la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Por los siguientes hechos que voy a decir. Ustedes, nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. ¿Cierto o no es cierto? Pero en ningún momento se nos ha cruzado eso en la mente. Hemos leído muchos predicadores grandes y renombres. Han hablado sobre el cuerpo de Cristo. Voy a mencionar unos puntos en la Biblia donde vamos a encontrar esto. Ahora, hermano, hermana, escuche bien, ponga mucha atención. Muchos nosotros cuando vemos las películas, ¿verdad? El sacrificio o la crucifixión de Cristo. Y nosotros vemos ese hombre lastimado, golpeado y escupido y abofetado y maltratado su cuerpo. Y nosotros decimos, ay, si yo estuviera en ese momento, yo lo rescataría, ¿verdad? Daría mi cuerpo por él. Porque le tenemos ese amor hacia lo que es Cristo de verdad. Pero ahora que usted ve alrededor suyo, el que está sentado al lado tuyo. Ese es Cristo, el cuerpo de Cristo. Y hay veces que no nos estimamos unos a otros. ¿Cierto o no es cierto? Hay veces que no tenemos ese amor hacia nosotros, siendo nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, déjame presentarles a ustedes. Ustedes son los, el cuerpo de Cristo. Si usted tiene lástima cuando Cristo fue llevado a la cruz del Calvario y tiene ese sentimiento y dices, ¡Wow! Me gustaría ayudarlo. Entonces, ayuda a aquel hermano que tienes al lado tuyo. Estréchale la mano en la cuestión de ayudar. Quita ese odio, esa envidia, ese rencor en ti. Porque cada uno de nosotros formamos el, díganlo hermano, el cuerpo de Cristo. Así como dije, no voy a hacer magia. Entonces, el número uno de nuestro tema, el cuerpo visible de Cristo en el mundo, se encuentra en Efesios 4.15. Efesios 4.15. Efesios 4.15. Mira alrededor, hermano, ya que ahora estamos hablando del cuerpo de Cristo. Mira alrededor tuyo. Quizás hay alguien que está al lado tuyo y no trae Biblia. Comparte la palabra de Dios con él o con ella, para que todos juntos leemos la palabra de Dios. Efesios 4.15 y 16. Vamos a leerlo, dice así. También los hermanos que están a través de la página de Facebook, invitamos hermanos, busquen en su Biblia, Efesios 4.15 al 16. Dice así. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en, en, díganlo fuerte hermano, en amor. Somos el cuerpo de Cristo, unidos. El cuerpo, número uno, el cuerpo tiene que ser unidos. Porque si no, entonces no seríamos un cuerpo de Cristo. Cierto, cierto o no es cierto. Uno no se puede llamar, oh, somos el cuerpo de Cristo y no nos tenemos amor cristiano. No nos queremos, en otro sentido de hablar. No es que estoy diciendo que haya eso en Jesús salva, sino hay esto en el mundo entero. Haga un amor de unidad porque la cabeza es, ¿quién? Es Cristo, ¿lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Entonces, si usted pertenece, número uno, al cuerpo de Cristo, debes estar unidos con otros hermanos que comparten la misma visión y misión. Que tengan un mismo sentir, un mismo amor, en un mismo trabajo. La forma que el cuerpo de Cristo crezca es estar unidos. Los ancianos se llevan bien, los diáconos se llevan bien, las diaconisas se llevan bien, los jóvenes se llevan bien, los miembros en general se llevan bien. No, pero aquí en Estados Unidos es que hay veces hay una gran diferencia. Si vemos un hermano entrar allí y no se viste y es diferente que como, ¿verdad? Y hay veces le damos cara, le damos un ojo. Hay veces hasta nuestros propios jóvenes se saludan. Eso es estar en el cuerpo de Cristo, hago la pregunta. Eso es estar unidos. Entonces, el que profesa, escuchen bien, el que profesa llamarse cristiano y no se lleva bien con otros cristianos, ese no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la unidad número uno, ¿cómo se puede unir uno en el cuerpo de Cristo? Es sentir amor por cada uno de nosotros. No importa cultura, raza, estatura, color. No importa si él es abogado, doctor o granjero o campesino. No importa si tiene caro o no tiene carro. No importa si tiene muchos oros o no tiene oros. No importa si es hombre grande o es pequeño. No importa si tiene altura o es chaparro. Nos debemos amar unos a otros, hermanos míos. La unidad entonces nos hace crecer en el cuerpo de Cristo La unidad Porque separados de mí nada podéis hacer Palabras del Señor Entonces número uno es la unidad en Cristo Número dos Que se encuentra en el mismo Efesios 1.22 Efesios 1.22 al 23 Dice así Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Esto no es mentira hermanos Usted y yo somos el cuerpo Número tres Los miembros del cuerpo de Cristo Siguen a Cristo El cual es la cabeza de todos Escuchen bien Número dos es Los miembros Es decir El cuerpo de Cristo Siguen a Cristo Como miembros del cuerpo de Cristo Como iglesia Debemos seguir a Cristo Debemos seguir a Cristo Ahora usted está diciendo ¿Cómo voy a seguir a Cristo? Hay un himno que Que fue cantado He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo ¿Verdad? Tan lindo himno Pero hay muchos que Solamente les gusta cantar Pero en realidad No están siguiendo a Cristo La forma que usted Tienes que seguir A Cristo Escuchen bien Y sometió todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo Hermanos míos Si usted quiere vivir En la plenitud De Cristo Debe seguir A Cristo Sus Huellas No voy a decir Otra cosa que esto ¿Cuántos quieren Seguir a Cristo? Aprenden su palabra Estudienla Medítenla Caminen con ella No esperen hermanos Algo sobrenatural Que venga sobre ti Y te diga Sígueme Soy Cristo ¿Quieres seguir a Cristo? Es esto Su palabra ¿Quieres conocer Cómo era Cristo? A través de su palabra No a través de mitos No a través de algo Sobrenatural Aquí en la Biblia Dice ¿Quién es Cristo? ¿Y cómo debes Seguir a Él? Porque Él mismo dijo Yo soy El Camino Y la Verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Sino por mí Es la única forma Entonces ¿Cómo era Cristo? ¿De vez en cuando Va a la iglesia? ¿Cómo era Cristo? ¿Odiaba A los A los pecadores? ¿Qué dicen? Amaba Él enseñó Amor Él enseñó Paciencia Él Extendió La mano Al caído Le dio Vista Al ciego Levantó Y dejó Caminar Al que no podía Caminar Al que era Leproso Le sanó Como cuerpo De Cristo Hermanos Extendamos Entonces Esa ayuda A los Necesitados Porque aquí Adentro No Podemos Mostrar Y no podemos Mostrar Que estamos Siguiendo A Cristo Sin Extender Esa ayuda A aquellos Que están Afuera ¿Cómo lo vamos A hacer? Así que Queda mucho Trabajo Que hacer En Jesús Salva Tenemos Mucho Trabajo Hermanos Hay que Crear Un fondo Para Comida Para Regalar En Maragüe Hay que Crear Un fondo Para Regalar Ropa A los Necesitados Hay que Crear Un fondo Para ayudar A los Que están Verdaderas Necesitados Y Enfermos Para Mostrar Que Estamos Siguiendo A Cristo Porque Estar En Este Lugar De Lujos Y Con Luces Y Maravilla Y Un Bonito Lugar De Que Sirve Que A Nosotros Mismos Nos Servimos Y Nos Servimos Aquellos Que Cristo Vino Por Aquellos Que Jesucristo Murió Hay que Seguir A Cristo Seguir Sus Ejemplos Entregarse Cuerpo Y Alma Para Su Obra Joven Señorita Bautizados Todos Muestra Pues Que Estás Siguiendo A Cristo Trabajando En Su Obra Escucharon Como Dijo El Hermano Anciano Ya Se Va A Abrir El El Viernes O El Martes Va Haber Más Necesidad Unidos Siguiendo A Cristo Para El Mejoramiento De Su Obra Porque Él Es La Cabeza Alguien Ha Visto Un Cuerpo Caminar Sin Cabeza No No Verdad Solamente Cuando Los Pollos Pueden Caminar Sin Cabeza Pero Por Unos Pocos Minutos Luego Se Caen Nadie Puede Andar En El Mundo Sin La Cabeza Que Es Cristo Hay Que Seguir Donde Manda Cristo Allí Vamos Como Cuerpo Donde Dirige Cristo Allí Vamos Nosotros Como Cuerpo Él Es Nuestra Guía Nuestro Ejemplo Como Debemos Trabajar Y Funcionar En El Mundo De Hoy Número Tres Los Miembros Del Cuerpo De Cristo Número Tres Perdón Los Miembros Del Cuerpo De Cristo Son La Representación Física De Cristo En Este Mundo La Iglesia Es El Organismo Por El Cual Cristo Manifiesta Su Vida Al Mundo De Hoy Escuchen Bien Hermanos Es A Través De Ti A Través De Cada Uno De Nosotros A Través De Nosotros Que Estamos Juntados Aquí Hermanos La Gente Va A Ver A Cristo El Verdadero Cristo Que Vino En El Mundo Anduvo En El Mundo Fue Crucificado Muerto Sepultado Y Resucitado Y Ascendió En El Cielo La Gente Puede Ver Eso A Través De Nosotros Pero Si Nuestro Si El Ejemplo Que Damos Como Iglesia No Es Bueno Si Nuestro Testimonio Como Iglesia No Es Bueno Puede La Gente Ver A Cristo En Nosotros Si Dicen Conocen Esa Esa Lugar En Esa Esquina Cerca De La Iglesia Allí Se Juntan Puros Hipócritas Se Escucha Bien Eso No Se Escucha Bien La Gente Debe Hablar Bien De La Congregación Jesús Salva Por El Testimonio Por El Trabajo Por Lo Que Ustedes Hacen Ellos Van A Decir Esos Hermanos Esos Cristianos Que Se Juntan Allí Son De Verdad Son Dadivosos Son Cariñosos Son Entregados A La Obra Wow Eso Es lo Que Deben Hablar De La Iglesia Pero Hoy En Día Como La Semana Pasada Hablamos Sobre El Verdadero Evangelio De Cristo Está Siendo Pisoteada No Debe Ser Así Amados Hermanos No Debe Ser Así Entonces Si Nosotros Somos Cristianos De Buen Testimonio La Gente Va A Ver A Cristo En Nosotros Hago La Pregunta Si Le Pregunto A Tu Amigo A Tu Compañero Con Quien Trabajas O Con Con El Que Tú Vives Y Le Pregunto Conoces Al Julano De Tal Si Como Es Hermano Que Se Hace Llamar Pero Escucha Música Mundana Habla Mal Es Verdad Eso Están Viendo Cristo De Ti No Verdad Si 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 En Este Momento Hermanos Míos Jóvenes Todos Despiertos Si En Este Momento Pasa Tu Nombre Allí En Esa Pantalla Pasan Tu Nombre Y Ponen Lo Que Eres Todos Los Secretos Que Tienes Lo Que Haces En Tu Cuarto En El Baño En El Donde Tú Andas Hago La Pregunta Todos Los Hermanos Aquí Aplaudirían De Ti Que Eres Buen Cristiano O Todos Van A Decir Wow Como Dicen Los Que Hablan Inglés Holy Molly Como Eres Verdaderamente Cristiano Pueden Ver Cristo En Ti O No Si En Tu Conciencia En Este Momento Hermanos Si La Gente No Ve Cristo En Ti Este Es El Buen Momento Arrepiéntete Porque Llamarte Cristiano No Te Lleva Al Cielo La Santidad Es Lo Que Lleva Al Cielo Me Puedo Golpear El Pecho Y Decir Soy Cristiano Y Me Visto De Corbata No Tengo Buen Testimonio Hablo Mal Escucho Música Mundana Veo Pornografía No Voy A Ir Al Cielo Por Más Que Me Hago Llamar Obrero Nuestro Testimonio Nuestros Hechos La Forma Que Nos Reflejamos En El Mundo Exterior Pueden Ver Cristo En Nosotros Pueden Ver Que Somos Una Nueva Criatura Si No Hermanos De Embalde Nos Hacemos Llamar Cuerpo De Cristo Refleja Muestra Que Somos Verdaderamente El Cuerpo De Cristo Ya Se Nos Fue El Tiempo Vamos A Hablar Sobre El Número Cuatro Vayamos En Romanos Ocho Romanos Ocho Allí Vamos A Terminar Ocho Nueve Romanos Ocho Nueve Escucho Todavía Las Biblias Ojeándose Ocho Nueve Aún Escucho Las Ojas Yo Yo creo Que vamos A tener Que poner Una Clase De Biblia Aquí También Para Que Todos Cuando Romanos Vamos Llegar a Romanos Espero Que Los De La Casa Ya Lo Han Encontrado Allí En Facebook Romanos Ocho Nueve Mas Vosotros No Vivis Según La Carne Sino Según El Espíritu Si Es Que El Espíritu De Dios Mora En Vosotros Y Si Alguno No Tiene El Espíritu De Cristo No Es De Él Que Dice Número Cuatro Los Que Deben Reflejar Que Cristo Hay En Nosotros Habita En Los Miembros Del Cuerpo De Cristo El Espíritu Santo En Los Miembros Del Cristo De Cristo Perdón Cada Uno De Nosotros Hermanos Hermanas Si Usted Ha Aceptado A Jesucristo En Su Corazón El Espíritu Santo Mora En Usted Lo Digo Yo O Lo Dice La Biblia Lo Dice La Biblia Y Si El Espíritu Santo Mora En Usted Como Mora En Mí Usted Debe Reflejar Entonces Que Él Verdaderamente Mora En Ti Pero Si Tú Si Usted Hermano Hermana Joven Señorita Cada Uno De Ustedes No Importa Su Tamaño Su Edad Grande Y Pequeño Si Usted Ha Aceptado A Jesucristo Y Mora El Espíritu Santo Ya En Usted Y Usted No Está Reflejando El Espíritu Santo Que Mora En Usted No Está Creciendo Usted Usted Verdaderamente Tiene El Espíritu Santo Entristecido Por Tus Hechos Por Por Actitud Por Tus Obras Lo Que Haces En Tu Casa Lo Que Haces En El Trabajo Lo Que Haces En La Escuela Lo Que Dices Lo Estás Dañando So Every Single One Of You Every Single One Of You Cuando Ustedes Van A La Escuela Refleja Entonces Ese Espíritu Que Mora En Ustedes Los Que Van En El Trabajo Reflejan Hermanos Que Cristo Mora En Usted Que Usted Ya Es Nueva Criatura Y Si No Lo Estás Haciendo Es Momento De Arrepentimiento Porque Usted Ya No Debe Vivir Como Dijo Pablo En Gálatas 2 20 Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Ahora Lo Que Vivo En La Carne La Vivo En El Hijo De Dios Debe Ser Así Así Que Amados Míos Hermanos Tenemos Que Estar Unidos Tenemos Que Ser Seguir A Cristo Porque Él Es La Cabeza Tenemos Que Mostrar Que El Espíritu Santo Habita En Nosotros Nosotros Somos El Cuerpo De Cristo No Es Esas Imágenes Que Tienes En Tu Cabeza Esto Es El Cuerpo De Cristo Miren Alrededor De Ustedes Amense Como Debe Ser Sin Odio Sin Sin Rencor Porque Ese Es El Amor De Cristo Si Llegó Este Mensaje En Tu Corazón Y No Estás Reflejeando Esa Nueva Criatura En Ti Te Pido Que Reflexiones Y Arrepiéntete Si Necesitas Una Oración Personal Háganos Saber Estamos Dispuestos A orar Contigo Incline Su Rostro Padre Bendito Después De Haber Escuchado Tu Palabra El Tema Sobre El Cuerpo Visible De Tu Hijo Aquí En Este Mundo Hay Veces No Lo Hemos Visto Así Solamente Nos Pensamos Que Somos Hermanos Pero Cuando Estamos Unidos Cuando Estamos Siguiendo Cuando Estamos Representando Tu Hijo Físicamente Aquí En Este Mundo Cuando Estamos Mostrando Que El Espíritu Santo Vive En Nosotros Somos Entonces Ese Cuerpo Espiritual De Tu Hijo Que Anda En El Mundo Él Nos Enseñó Ser Santos Él Nos Enseñó Ser Perfectos Él Nos Enseñó El Camino De La Verdad Cuando Él Anduvo En El Mundo Cuando Él Se Fue Él Dejó Un Mandamiento Tan Grande En Tu Palabra Mateo 28 Que Nosotros Vayamos En Todo El Mundo Y Enseñar Que Guarden Todas Las Cosas Que Tu Hijo Ha Enseñado Y Eso Es Lo Que Queremos Hacer Soberano Como Cuerpo De Tu Hijo Representando En El Mundo Que El Mundo Puede Haber En Cristo En Nosotros A Través De Nuestros Hechos A Través De Nuestro Comportamiento A Través Del Mensaje Que Predicamos Ayuda a Jesús Salva Ayuda A Esta Iglesia Bíblica Que Puede Llegar A Diferentes Hogares Y En Diferentes Corazones Y Que Los Miembros De Esta Congregación Comiencen A Vivir Una Vida De Rectitud De Santidad Porque Vendrá Tu Hijo Un Día Algún Día Vendrá Tu Hijo Por Por Una Iglesia Sin Mancha Sin Aruga Y Esperamos Señor Que Así Encuentres A Jesús Salva En Maraguay Washington Ayúdanos Llevar A cabo Esta Obra Tan Grande En Este Lugar En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Amén Y Amén